Bajo nuevas condiciones La calle es la emoción, ahí es la emoción ¿Has oído? ¿Cómo tal, Valeria? Es que le da, si en la calle le damos derecho a la policía La calle es un niño, que los hijos bastardos de la Chayo tendrán su momento de pagar sus crímenes y de pasarle la cuenta de lo que le debe al pueblo de Nicaragua Todo ha sido fraude, robo, crímenes, asesinato, violaciones, persecución Y ahora quieren estafar al mundo con la historia y un canal Ellos y la mafia china unidos para robarle la tierra a los campesinos nicaragüenses Esa es la realidad de Nicaragua Una delincuencia en el poder Una delincuencia manipulando día a día Pero nada es eterno Todo cambia, todo perece Aún las grandes dictaduras como la de Hitler, Buzulí, Stavis, Mao Todas han sido barridas El mismo Chávez se murió Mañana la dictadura de Daniel Ortega dejará de existir Y el pueblo tendrá un chance para un mejor futuro Abajo la dictadura de Daniel Ortega Abajo el canal Abajo Abajo la familia Murillo Abajo 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 los hijos bastantes de la Rosario Murillo Abajo No Nicaragua Ni se vende Ni se regala Nicaragua es nuestra Le pertenece al pueblo Esta tierra es mía No hay ninguna mafia No hay ningún consorcio vendepatria No hay ningún consorcio vendepatria